La antigua estación de Querétas, reconvertida en un moderno albergue, es el punto de partida de nuestra siguiente incursión ciclista por la comarca, que nos llevará por la vía verde, que ahora ocupa el trazado del histórico ferrocarril, hasta el elevado viaducto sobre el río Matarraña, y a la que si queréis, nos podéis acompañar. La estación de Valderrobles, en medio de la nada, no ha tenido tanta suerte. Se habilitó un área recreativa, pero sus construcciones se encuentran en estado ruinoso y han sido pasto de varios incendios, sin duda intencionados. A partir de este punto, que el paisaje deja de ser tan estepario, alternándose valiosos obredales con campos de vides, que nos amenizan el recorrido. El principal atractivo de la ruta lo componen el alborado de los márgenes y las bellas vistas de la campiña en los tramos sobrelevados, mientras que cuando transita entre paredes, nos podemos entretener observando los estratos calizos y lo que queda de las instalaciones ferroviarias. Van cayendo los kilómetros y los campos son sustituidos por extensos pinares, que a la izquierda nos ocultan el barranco del regal o de la canaleta, que nos acompañará buena parte del trayecto. La estación de Torre del Comte, convertida en un vertedero, indica que nos vamos aproximando al río Matarraña. En este punto, la vía verde se desvía del tratado original, ocupado por las instalaciones del hotel Parada del Comte, y eso nos obliga a rodearlo y subir una empinada rampa. Por fin, llegamos al viaducto del Matarraña, que nos obsequia con sus maravillosas vistas. Su longitud de 275 metros nos permite apreciar la amplitud del valle excavado por las escasas aguas, salvo en avenidas puntuales típicas de los ríos mediterráneos. Al fondo a la derecha podemos ver la salida del valle en dirección al mar, y en la vertente izquierda, a lo lejos, divisar las pintorescas localidades de Vasconquera y La Fresneda, poniendo fin a esta etapa de nuestro viaje. No se te olvide darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros recorridos naturales.